Ser jóvenes, ser alegre. Hola, yo soy Mariana Lara y me da mucha alegría poder encontrarte de nuevo a ti a través de esta nuestra sección. Sabemos que estamos en el mes de abril, el mes dedicado a todos los niños y niñas, y qué mejor que hablemos sobre la alegría de conocer a Cristo desde la niñez. Nosotros sabemos que nuestra iglesia, gracias a Dios y gracias al bautismo, está llena de niños, porque desde la niñez estamos llamados justamente a través del bautismo a formar parte de esta familia, a formar parte de la iglesia católica. Yo tengo una hermana de nueve años, Nadia, y ella desde el vientre de mi mamá siempre ha estado yendo a la iglesia prácticamente toda su vida, y he descubierto en ella justamente este misterio del amor en Cristo hacia los niños. Yo también desde que iba a la catequesis pues iba conociendo y aprendiendo más sobre Jesús, y sabemos que esta parte de la catequesis justamente no solamente es una tarea de catequistas, es importante que nosotros como iglesia y como comunidad seamos quienes también de alguna forma ayudemos a orientar a todos los niños y a transmitir la alegría que es seguir a Cristo. Sabemos que la fe no se impone, pero sí se inspira, y qué mejor que a nuestros niños podamos mostrarles en cada momento como a través del servicio, como a través de las obras de misericordia, del asistir o estar fiel en el camino sacramental, nos llena de alegría. Es importante que nosotros no minimicemos el hecho de que existen niños y que podamos valorarles, que cuando vayamos a la iglesia podamos mirar a un niño, por ejemplo, que está para nuestro parecer como jóvenes o adultos, no está poniendo atención, está llorando, está gritando, no está en una postura correcta, etc. En lugar de únicamente decirle, hey niño, siéntate, hey niño, aquí no es lugar para correr, hey niño, y caer en una parte en lo que no mostramos alegría, es mejor poder acercarnos a ellos y explicarles, por ejemplo, que estamos en la casa de Dios, que ahí está Cristo, y qué se está viviendo en ese momento. De pronto nosotros, en nuestras prisas de adultos, no comprendemos los procesos de los niños y no comprendemos que están en este momento de aprendizaje y que son niños y les gusta jugar, les gusta divertirse y que también les gusta aprender. Quieren ellos que los tratemos como personas dignas, como niños con respeto. Entonces, explícale a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus hermanos o a cualquier niño que te encuentres en la iglesia, explícale qué está pasando, por qué se hace esto o por qué no debería estar realizando cierta postura. Otra parte importante es que nosotros siempre podamos ser esa voz que lleve el Evangelio de Cristo a todos los niños. Si bien no todos nosotros estamos llamados a ser catequistas, sí estamos llamados a llevar el Evangelio. No olvidemos que Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Entonces nosotros, en nuestra vocación laical o consagrada, estamos llamados también a mirar a los niños y poderles llevar la buena nueva. ¿De qué otra forma puede ser? No es siempre tener que simplemente acercar la Biblia y ponernos a leer un versículo. Es súper importante, pero también podemos encontrar otras herramientas y técnicas pedagógicas que nos ayuden a que los niños, las niñas puedan comprender aún más. Porque amar a Cristo, seguir a Cristo, claro que es divertido, claro que es alegre. Entonces, no te olvides de que siempre hay que compartir la alegría de ser hijos de Dios. Así que en la iglesia no te olvides de los más pequeños, que tienen una mente grande y brillante. No olvides llevarles la buena nueva y sobre todo que con tu ejemplo de vida puedas mostrarles que vale no la pena, que vale la vida seguir a Jesús. Porque ser joven es ser alegre. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.